Al pasar por una esquina Al pasar por una esquina Una avispa me picó Fue tan fuerte la picada Y que la roncha me dejó Y esa avispa me picó Y la roncha me dejó Ay, esa avispa me picó Y la roncha me dejó Ay, esa avispa me picó Y la roncha me dejó Que ronchón Cuando yo menos pensaba Fue que a mí me sucedió No sé qué me miraría Y que de mí se enamoró Cuando yo menos pensaba Fue que a mí me sucedió No sé qué me miraría Y que de mí se enamoró Y esa avispa me picó Y la roncha me dejó Ay, esa avispa me picó Y la roncha me dejó Ay, esa avispa me picó Y la roncha me dejó Yo la miré de cerquita, tenía las alas verdosas La boquita rosadita y que avispada y peligrosa Yo la miré de cerquita, tenía las alas verdosas La boquita rosadita y que avispada y peligrosa Ay, esa avispa me picó y la roncha me dejó Ay, esa avispa me picó y la roncha me dejó Ay, esa avispa me picó y la roncha me dejó